Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota De feliz Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo Yo porque sé Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Es tan difícil saberme perdido Es lo que más El querido Música Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Música Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Música Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Música Bésame así despacito Y alarguemos el destino Música Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Tiene la venia bendita Del poderoso divino Música 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 Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán Como que nos regalarán La vida en todo momento Música Música Bésame así despacito Y alarguemos el destino Música Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Música Música Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Música Dejaste Mis brazos Un amanecer Música Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma Música De vestir Música Que alguien Adornas Música Con tu sonreir Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligame a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Se... Enventame Inventame 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 ¡Gracias! Voy a hacer, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más doy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más doy Más doy Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Más doy Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más doy 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 ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saberle perdido Es lo que más He querido ¡Oh, oh, 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 oh! Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Dios dio en el camino Tiene la venia bendita La hermana del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que él ni te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que él ni te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame ¡B�o, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.